Hoy 21 de octubre, las gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras arriban a sus 197 años de existencia, brindándole a la patria hondureña servicio, honor, lealtad y sacrificio en todas las misiones que han emprendido a favor de la nación y sus habitantes. Como ha sido una costumbre cada año, lo celebran realizando obras altruistas a favor de los más desposeídos. Este año 2022 lo realizarán haciendo el próximo domingo una maratón con el fin de recaudar fondos a favor de los niños con cáncer. Sí, como ya es costumbre, Fuerzas Armadas el 21 de octubre lleva a cabo una media maratón. En beneficio estamos hablando de la Fundación de Niños con Cáncer y también de Casa Zulema. Aquí participan todas las Fuerzas Armadas y invitamos a la población general a que pueda participar para el día domingo 23 de octubre, específicamente a las 7 am, donde se llevará a cabo en la salida de la colonia 21 de octubre todo el anillo periférico hasta llegar al campo de Parada Marte. Van a haber diferentes categorías, van a haber premios. De igual manera invitamos a los jóvenes, adultos, padres de familia, puedan sumarse a esta doble labor, donde estaremos aportando, ya sea apoyar a los niños con cáncer o también a la Fundación de Casa Zulema. La cita está programada para el domingo 23 a las 7 de la mañana, Colonia 21 de octubre, de Viva Valle de Ángeles, hasta el campo de Parada Marte. Todos estos fondos van a ser recaudados para acciones especiales con los niños con cáncer. Todo el ciudadano que quiera ser parte de este gran evento como obra social a favor de estos menores, con este problema de salud, que es de los más difíciles de afrontar y de pagar los tratamientos costosos, pueden hacer parte de esta maratón el próximo domingo, desde las 7 de la mañana en la Colonia 21 de octubre. Si siempre hay jóvenes, personas que les gusta participar en estas actividades, recordemos que el deporte, vida y el ejercicio incrementa nuestra vida, incrementa nuestra defensa, la salud. Y en ese sentido, pues invitamos siempre a los jóvenes, a usted licencia, ya a preparar la ropa de deporte, los tenis y poder ir a correr por la salud, por nuestra salud y colaborando también para los niños, ¿verdad? Esto es siempre una actividad que realiza Fuerzas Armadas el 21 de octubre, que es prácticamente día conmemorativo a las Fuerzas Armadas. También se le hace el llamado y la invitación a todos los reservistas del país, que si quieren llegar a ser parte de esta maratón, lo hagan por amor a la institución que les dio muchos beneficios y que ahora este beneficio se puede trasladar a los menores con cáncer. Es así que las Fuerzas Armadas de Honduras nuevamente dicen presente con este tipo de acciones a favor de estos infantes que tanto lo necesitan. En cámara de Isaac Asco y edición de Wilmer Martínez, para Canal 6 informa Lili Valladares.